Horas después del tiroteo masivo en El Paso, Texas, la localidad de Dayton fue escenario de una segunda paracera. Un joven blanco de 24 años acabó con la vida de al menos 9 personas y llegó a 26 más tras abrir fuego en un poplar group nocturno del centro de Dayton en Noyo. En tan solo 24 horas, dos tiradores acabaron con la vida de al menos 29 personas en Estados Unidos. La alcanceza de Dayton, Dan Winning, habló ante los medios tras el incidente. El arma del tirador era del calibre 223 con un cargador de alta capacidad. Poseía cargadores adicionales y llevaba protección corporal. Debemos preguntarnos por qué Dayton ha sido el escenario del tiroteo masivo número 250 en Estados Unidos. 250, esa es la cuestión. Varios agentes de policía locales se encontraban en las inmediaciones y pudieron evitar una masacre mayor. Dispararon y acabaron con la vida del tirador identificado como Connor Betts, un joven blanco de 24 años y oriundo de Ohio. Según las investigaciones, Betts también abatió a su hermana y a su cuñado poco antes de abrir fuego en el club nocturno. CGTN en Español. Gracias. Gracias.